en españa la izquierda ante sus derrotas electorales ante pues las encuestas que dicen que no va nada bien los partidos de izquierda y de extrema izquierda pues recurren a la mentira fácil decir que los medios de comunicación están en su contra dicen que a los medios todos tienen un sesgo de derecha algo que no es cierto algo que no se corresponde con la realidad en españa por ejemplo la cadena ser la sexta cuatro grupo prisa el país el plural es diario godo todos son medios de comunicación de izquierda más favorables a las políticas que presentaría la izquierda representada por el peso y por podemos que a las políticas que pudiera presentar box en sobre todo box y el doble p que es el partido popular bueno pues al comentario de una persona que dice a ver pedro sánchez dices que todos los medios están con el pp y box te cuento los medios de izquierdas la ser la cadena ser la sexta cuatro prisa el país el plural es diario es de podemos godo etcétera de que lloras de que te insultan si eres tú el que tienes comprados el 90% de las furfias mediáticas bueno para completar esto es que no solamente son los medios de españa los que dan soporte a la extrema izquierda sino que también los medios de méxico destinan una parte considerable de su tiempo los noticieros para atacar para desprestigiar a los partidos de derecha conservadores moderados de españa los comunistas se inventan que la prensa no los quiere pero lo cierto es que los medios rara vez se oponen a las políticas que presenta un partido de izquierda pueden criticar el candidato pero el proyecto general lo adoptan lo aman lo aceptan lo defienden y lo militan si hasta en méxico televisa rabió de odio exigiendo condenas exigiendo la cabeza del político julen rementería del pan por tan solo invitar a santiago abascal de box fue una posición en la cual leo zuckerman denis merker pero sobre todo raimundo riba palacio que es en sus comentarios siempre muy favorable a george soros quienes decían que debía de ser incluso despedido julen rementería por haber osado el crimen de lesa humanidad de haberse reunido con santiago abascal líder de box box es un partido de derecha en españa entonces pues no no vemos esos medios de derecha o ese sesgo a la derecha que tanto pregonan los políticos de extrema izquierda que hay por parte de la hegemonía de los medios